Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al aboyo, es también mi Dios. Al Dios de Josué, de Samuel y de David, al aboyo, es también mi Dios. Al Dios que envió a su Hijo por mí, al aboyo, es también mi Dios. Al Dios que me amó, primero a mí, amo yo, también solo Él es mi Dios. Te alabo, mi Dios, al cantar para ti, pues yo sé que eres tú. Al Dios, te alabo por ser de Señor, de Señor, de los reyes, oh Rey, mi Dios. Al Dios que envió a su Hijo por mí, al aboyo, es también mi Dios. Al Dios que me amó, primero a mí, amo yo, también solo Él es mi Dios. Mi Dios, mi Dios.